Le Luthier se retira definitivamente de los escenarios y ahora tienes la oportunidad única e irrepetible de presenciar su última obra maestra, Mastropiezos de Mastropiero, en una función final en Quito a pedido del público, el sábado 15 de abril, 18 horas, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Adquiere ya tus localidades en ticketshow.com.es, Río Centro, Mall, El Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo, con tarjetas Pro Banco, difiere a 3, 6 y 10 meses sin intereses. Le Luthier por última vez en escena, te lo trae Top Shows.